¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, pues, ya ven que se acuerdan que en las grabaciones pasadas, pues, obviamente no me contuve y le tuve que decir a Toni que vamos a ser papás. Pero ahora, pues, llegan mis suegros y la sorpresa va a ser como, obviamente, de que es el cumpleaños, porque mi suegro, pues, cumpleaños, pero no estuvo aquí, entonces como que le vamos a hacer una mini fiesta, pero llegó antes, o sea, ahorita ya en unos 10 minutos ya va a estar aquí y son apenas, creo que apenas va a ser la 1 y se supone que en la hora normal que iba a llegar, iba a llegar a las 6 de la tarde, pero ¡no! Entonces es como, ¡ay! Se supone que el pozole ya tenía que estar listo porque voy a hacer pozole y este, pero no, entonces, bueno, al menos adorné y ellos van a ver algo así. Paloma está jugando con los globos. Obviamente, pues, no pude hacer mucho, pero ya lo que hice, está, creo que, quedó bonito, quedó bonito, o sea, se ve que hay una festejación, o ¿cómo se dice? Algo que festejar. Y este, pero obviamente, ahorita cuando lleguen no les voy a dar el regalo, que viene siendo la prueba, porque obviamente yo lo voy a juntar ahí a los dos juntitos, este, ahora mi suegra y a mi suegra, pero yo, obviamente, mi suegro va a decir, ¡ay! Pues es un regalo de cumpleaños, pero cuando lo abra, obviamente va a haber la prueba y ya ves que es un regalo para los dos. Entonces, este, esto lo voy a hacer ya que esté el pozole, o sea, ya casi más al ratote, porque todavía falta, o sea, no va a estar ahorita. Y este, y pues sirve que le doy chance a mis cuñados y con cuñas de que lleguen, porque pues se adelantó todo y pues ahorita no van a venir. Entonces, sí, pero al menos ya que ven ahorita la casa como nada y ahorita les grabo, pues ya que lleguen y después, ya que sé todo el mes de que tengue y pues ya luego cuando se haga la revelación, ¡ay! Estoy contenta. Miren, ahora nada me maquillé los ojos, pero mi piel la dejé así, libre. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo me veo? Bueno, pues ya, ya, les voy a mostrar ahorita del otro lado. Paloma quiere agarrar los demás globos, pero los que están arriba. Miren, yo sé que se ve como bien poquito, pero ya en persona como que, ¡oh no! ¡Cerdito, bájate de ahí! Bueno, ¡bye! ¡ipera! ¡No! ¡Oh, su Mamá está haciendo panqueques de las muñetas! ¡En chinga! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We could just do it like, you know, like multiply like this many by this many. Oh, the ashes are getting on the cake. Yeah. Yeah. Cheers. Grandma, it's okay. Grandma. It's plastic. Oh, is that the cold one? Uh-huh. That's gonna break the knife. Ready? It's okay. 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 Hey, girl. Grab and go. Not grabbing her. Stop. 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 Everybody has to eat out. Stop. I love it. Stop that. You know why she's doing that? Because this one. No. Look. This is mine. This, 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 This is mine. This is free. You. Stop it and start it again. No, this is funny. Felicidades papá Luis, te amamos y amamos María, y amamos María, y amamos María también. ¡Gracias! ¡Aquí lo podamos! ¡Aquí lo podamos! ¡He no puede no verle! ¡Apre! Se trata de la vez con un burlito de moto. ¿Qué es? ¡Cati! ¡Muy bien! ¡Cati! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡New teeth, new man! ¡Alright, papi! ¡No los vayas a perder! ¡Ya! Give it to me, because we won't stop calling. Is that positive, mom? Is it pregnant? Wait, let me zoom in here. Can I see this? Oh, he didn't know? No, what you did? It was pregnant! It wasn't grandma who was pregnant! No, 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 no! Wait, no, 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 no! No, no, no! How do you... How do you focus? I would've shit my pillow. You can't see it, but it's pregnant. Oh, congratulations, guys! Woo! Hello, Paloma. Yay, Paloma! Yay, Paloma! Woo, Paloma! How many cousins is that? Me, 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 me. I'm going to get the plate, man! You can get the plate, man! I'll go back. ¡Gracias!